Muy bien, ahora voy a responder a Nadia que me manda esta pregunta desde Tennessee por medio de Facebook. Nadia me pregunta, he escuchado que puedo bajar de peso leyendo la etiqueta nutricional de los productos. La etiqueta nutricional es muy extensa, ¿qué es lo que debiera mirar? Sí, la etiqueta nutricional es muy extensa pero siempre recomiendo mirar solamente tres productos. Arriba del todo aparece la grasa por el medio el sodio y abajo el azúcar. Por ejemplo, yo cuando elijo un producto siempre miro que el contenido graso sea de 5 gramos o menos. El de sodio, la cantidad máxima puede ser 2300 miligramos o siempre tengo cuidado de no elegir productos que tengan mucho contenido de sodio. Y por último el azúcar. El azúcar está escondido en todos lados y siempre miro que no tenga más de 15 gramos o menos. Eso es lo que me permite a mí consumir. Entonces Nadia, y para todas esas personas que están en la misma condición que Nadia, que no saben qué mirar en la etiqueta nutricional, tres cosas. La grasa, el sodio y el azúcar que tengan el menor contenido posible. Gracias mi gente activo por mirar mis vídeos. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa. Encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente. Así que por favor te me suscribes ahora mismo y recuerda cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro. Gracias. 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 Gracias.